Al enterarse que hace tres semanas un nuevo modelo de gestión fue implementado para la administración del malecón de San Gabriel del Baba, los socios se mostraron indignados. Según ellos, este cambio no fue socializado. El municipio nos dio una empresa, pero que entregó a la comunidad para que los socios de la comuna se beneficien, en el cual nosotros también teníamos que tener parte para esa socialización. O sea, en ese punto es lo que no concordamos. Según Juan Armendariz, director de turismo del GAT municipal de Santo Domingo, la reforma del modelo de gestión se realizó debido a que el anterior tenía una década de haberse implementado y estaba obsoleto. Según explicó, no se ajustaba a las necesidades actuales. El modelo de gestión no es algo que realmente se tenga que socializar, es algo que ya era obligatorio. Por obligatoriedad nosotros hacer un nuevo modelo de gestión, cabe recalcar que hace más de 10 años no se ha cambiado un modelo de gestión. Y obviamente las necesidades tanto de la comuna, del malecón, del sector, son diferentes a las que habían hace tantos años. Uno de los puntos con los que los socios no están de acuerdo es que el nuevo administrador del malecón debe tener un título de educación superior. Ellos creen que esto limita la elección del representante. Que se quiere vulnerar los derechos del socio, como es en voz y voto del socio, de que dice ahora, en una partecita, dice que el nuevo administrador del malecón tiene que tener estudios superiores, cuando nosotros, la mayoría de socios, nosotros no tenemos estudios superiores. Han puesto en el modelo de gestión que la persona que va a dirigir el malecón tiene que ser, quizás no puede ser el presidente de la comuna. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo creo que el presidente, la persona que ustedes eligen como presidente de la comuna, tiene la facultad también para dirigir el malecón. Solicitaron al director de turismo que se toman en cuenta las observaciones dadas por los socios para que exista una reforma a este nuevo modelo de gestión. Con imágenes de Jefferson Pazmiño, informó para Zaraca y Noticias, Giancarlos Valseca.